¿Qué podré decirte en el corto tiempo? En que se vive una ilusión ¿Qué podré dejarte tan pegado al alma que se quede ahí en tu corazón? Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo, me falta también Pero vale la pena disfrutar cada día Porque me has regalado el privilegio de amarte Te digo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas Y si no llega lo que esperabas, no te conformes jamás Te detengarás Pero sobre todas las cosas Nunca te olvides de Dios Serás el tamaño De tus pensamientos No te permitas fracasar Lo más importante son los sentimientos Y lo que no puedes comprar Y cuando llegue el momento En que tú sola quisieras volar Aunque no hacemos juntos Besarán los recuerdos Que con solo quererlos Que con solo quererlos Volverás a vivirlos Y lo que sientas, haz lo que piensas Da lo que tengas y no te arrepientas No te limites por lo que digan Sé lo que quieras, pero sé tú misma Pero sobre todas las cosas Nunca te olvides de Dios Que con solo querer Que con solo querer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!